Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real This is real love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del bar y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Fnm estilo vieja con la blockbasta Le doy one love como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta love, love Baby girl Esto es real gangsta love No you want, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Ba-ba-ba-bam-bam, un disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene del hood con azúcar pompón This is real gangsta love We don't need the gun, mate Let's get it on Esto es real Gangsta love Mami, yo te doy mi corazón vándalo Toma estos gangsta love ¿Qué tú tienes para mí? Tengo to' para vos La mami chula de bron, provoco el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que to' calladón, como papado Quiere que la lleve pa' la sila que al apagón Esto es real gangsta love Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta love Lo muevi así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tu cuento vamos a hacerlo real Gangsta girl, gangsta love Lo muevi así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Lo muevo, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Un disparo al corazón Esto es real gangsta love El que viene del hood con azúcar pompón This is real gangsta love Angie, don't need the gun, mate Let's get it on Esto es real gangsta love